Diana Pepo, por tu culpa estoy aburrida Cállate Clara, que no es mi culpa, que no nos dejen salir Aunque no sea tu culpa, es tu culpa por feo A mí no me hable ¿Dónde era? Esta caca la voy a vender, me voy a comprar una bicicleta Pepo, mira a Mike Kili, ve allá A mí no me hable Bueno, era para que vayamos a buscar con él Yo voy a mirar, pero si es mentira, me tienes que comprar cinco papitas Está bien Ay sí, de verdad, mira a Mike Kili, lo he agotado Pues vamos para allá, me voy a comer El Mike Kili está durmiendo Bueno, ¿quién lo despierta? El que sea más feo Bueno, lo vas a espantar tú Está bien, ganate otra vez, Mike Kili Más lo más duro que no se escucha ¡Mike Kili! ¡No! ¿Y cómo será que Mike Kili se escucha? Ay, ya yo sé ¿Qué pasa? Ey, pero él no estaba aquí ahora mismo Yo no entiendo Pero no pregunta sin preguntas ¿Para qué ustedes me arrepenten? ¿Para qué fue lo que tú dijiste? ¿Que para qué fue que ustedes me arrepenten? ¡Pues! ¡Pues de las dos! ¿Fuiste tú? No, mentirosa, fuiste tú Ah, ya yo sé Vamos a preguntarle otra cosa Para que yo le olvide ¿Preguntarle tú? Mike Kili, ¿a qué tú vas a hacer en Semana Santa? Bueno Él no responde y ahora ¿Qué le pregunto? Ah, ya yo sé Más que le llamo a un resort A la vayamos a una piscina y saltamos Y ya, amiguito ¿Y qué es tu resort? Yo no lo voy a acompañar Yo me voy para Punta Cana Para la mejor playa ¿Y tú no te lo llevas Para la playa que estás? Pues si él supiera Que él hablando mentiras Que estamos Sigue hablando mentiras Que él se olvidó Que él no es de los espectáculos Mike Kili, una pregunta ¿Qué tú vas a hacer en tu vacación de Semana Santa? Bueno, amiguito Si tú supieras Pero sí, no Mike Kili Es que ustedes no me van a creer Pero Mike Kili, claro que te vamos a creer Porque también uno se va de Semana Santa Este sí es bruto Y ya, amiguito Miren esta cosa que está allá Pero oye, niña El diablo es Mike Kili Mike Kili tiene que estar loco Si ellos supieran Que yo me mandé Porque yo no tengo Semana Santa Yo lo que voy a hacer Oficio en mi casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video